Estamos en eso, realmente ha surgido un aumento la semana anterior en Córdoba, que han estabilizado un precio que hacía mucho tiempo que se venía dando aumentos mayores, esta vez se habla de un aumento de un 10, un 12%, y bueno, de ahí se va aplicando en la región, hay distintos pueblos que ya lo han aumentado, todavía hoy en Arroyito no se aumentó, pero en la víspera quizás que ya en las próximas semanas estaríamos con los aumentos. Realmente hoy, realmente es nuestra época, porque es una época buena para nosotros el invierno, se vende todo el año, pero en realidad el invierno es mejor venta, y sí, realmente se está vendiendo bien ahora, pero bueno, siempre cuando hay un aumento, por ahí la gente pregunta y todo, pero bueno, hasta que se va adaptando, en este momento se está haciendo un aumento menor, quizás se va a dar a lo que se venía haciendo meses anteriores, que era un aumento del 15 al 20%. Gracias. 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 Gracias.